Programa Masar La época del cambio Las reivindicaciones políticas, económicas y sociales de las sociedades árabes han provocado una marea de cambio en la región. Aunque en cada país esos cambios tendrán una distinta manifestación, ruptura o reforma, el reto actual es consolidar y profundizar cada proceso. Este fenómeno ha tenido un profundo impacto en Europa, en sus gobiernos y en sus sociedades, que han reaccionado con sorpresa y admiración y lo siguen con interés y cierta preocupación. España, compañera de camino España mantiene estrechos vínculos históricos, culturales y económicos con sus vecinos, amigos y socios árabes y quiere estar a la altura de esta etapa histórica y contribuir al éxito de los procesos democráticos iniciados. Con este fin, nace el Programa de Acompañamiento de los procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe. El Programa Masar Camino en Árabe Vamos a trabajar, lo estamos haciendo ya, en una serie de sectores. Queremos acompañar el proceso de desarrollo de los derechos humanos en todos estos países. Y para respetar a los derechos humanos, pues tenemos que trabajar con las fuerzas de seguridad, también con la justicia. Queremos promover la igualdad entre hombres y mujeres, ya lo venimos haciendo desde hace tiempo y queremos seguir en este camino. Queremos también ayudar a que se desarrollen políticas públicas que generen crecimiento y por lo tanto empleo. En fin, queremos apoyar a las instituciones de estos países y también a su sociedad civil en este camino, en este proyecto hacia la democracia. Este programa es fruto de la reflexión y del trabajo coordinado en el marco del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, impulsado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y con la colaboración de Casa Árabe y Casa Mediterráneo. Más democracia, más cohesión social. El programa Masar es coherente con las políticas que se están planteando en el seno de la Unión Europea y se sitúa en la vanguardia de las mismas. Las instituciones y la sociedad. Cada país ha emprendido su propio proceso y su conclusión requerirá aún tiempo, quizá afrontar episodios críticos y superar tensiones por la vía de la negociación. El éxito dependerá de que los gobiernos den satisfacción a las demandas de sus sociedades. El programa Masar cuenta con dos ejes de actuación. Las instituciones públicas y los actores de la sociedad civil, impulsores del cambio. Con ambos ejes se trabajará y se estimulará la interacción entre ambos. Las actividades del programa Masar tienen su origen en las necesidades y prioridades indicadas por las instituciones públicas y por los hombres y mujeres de estos países. El apoyo al intercambio de experiencias entre países árabes que se encuentran en distintas fases de su proceso de construcción democrática, entre sus instituciones y sus organizaciones de la sociedad civil, son también objetivos del programa Masar. Derechos humanos para todos. El respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y a la dignidad de hombres y mujeres ha sido y será una demanda de las sociedades árabes. El reconocimiento constitucional y legal de los derechos fundamentales, conforme a los compromisos internacionales, la revisión de la legislación vigente o nuevos proyectos normativos en materia de derechos humanos, son procesos que contarán con el apoyo del programa Masar. Hombres y mujeres iguales ante la ley Las mujeres individualmente y sus organizaciones están contribuyendo decisivamente al cambio en los países árabes. La reivindicación de la igualdad de género recibirá una atención prioritaria por parte del programa Masar, que contará con un enfoque de género transversal en todas sus actividades. Creación de empleo y lucha contra la corrupción La creación de empleo y la consecución de la estabilidad social son factores clave para el progreso y consolidación del proceso democrático. El programa Masar apoyará la elaboración de políticas públicas dirigidas a fomentar el empleo de hombres y mujeres y el diálogo social. Existe un general rechazo en el seno de las sociedades árabes a las prácticas corruptas y al manejo delictivo de fondos públicos. El programa Masar dará respuesta a las solicitudes de apoyo en materia de lucha contra la corrupción. En el lugar adecuado y en el momento justo. Se procurará dar una respuesta ágil a los llamamientos que surjan en circunstancias de especial importancia durante cada proceso democrático. Estamos ante procesos de largo recorrido. Habrá momentos en los que será necesario brindar un abierto apoyo al cambio. La redacción de las nuevas constituciones, la elaboración de proyectos de ley relativos a asuntos de gran sensibilidad social o la celebración de consultas populares o elecciones podrán contar con el apoyo del programa Masar. El programa Masar pretende y está diseñado para contribuir a alcanzar resultados concretos. Resultados marcados por las instituciones u organizaciones en respuesta a las aspiraciones de hombres y mujeres que quieren construir su propio futuro. Para la AECI, para todos los actores de la cooperación española participantes en este programa, ser compañeros de ruta de quienes dedican sus cualidades y sus fuerzas para que los procesos de gobernanza democrática avancen cada día es nuestra respuesta a la etapa histórica que está viviendo el mundo árabe.